2 Y en las parejas hay un brazo que sobra No pero en serio vos fijate, cuando son 4 personas, un brazo está de más 4 personas? 2 personas Gordo estorrado En la cama, en la cama de abrazados Hay un brazo abajo Vos vas a buscar la almohada Va a hacer un cine Abajo no va Acá tampoco Un cine Para dos personas Hay tres apoyabrazos Un brazo te sobra Tiene razón de abrir ¿Estamos de acuerdo? Yo suelo decir Todo es el de la derecha Todo es el de la izquierda Entonces de mi lado Apenas empiezan Y claro Tú seré organizador De la distribución De los apoyabrazos Apoyabrazos para todos Ahora en la televisión pública Cuando te estás callando Julio Ricardo Y Marcelo Araujo La mina tiene En un brazo te tiene a uno Y en el otro el ramo El tipo tiene un brazo de más Siempre en un brazo Tiene un ramo Tiene un ramo La vida humana Está hecha para Si estás en pareja Te sobra un brazo Es así Es fuerte lo que decís ¿Y qué hace? Con ese brazo ¿Lo donás? Nada Es terrible ¿Sabes cuánta gente Le falta un brazo? Perdón Pero hay que dormir Abrazado a la pareja No Para mí es la mejor manera Dejate de hinchar Son dos mentiros Son dos mentiros Son dos mentiros No, pero en serio Queréis dormir abrazado Yo lo sostengo Si no duermo solo Tiene una soledad misma Dejate En verano también Sí ¿Almoda entre las piernas? Un tipo Eso también Esto va a estar en pareja ¿Sí? ¿Almoda entre las piernas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito sentir yo las partes más frescas de la cama ¿Te calentaste con la almohada alguna vez? No, jamás La almohada está fresca ¿Con el colchón alguna vez? Con un pelleto ¿A quién le gusta en radio? A mí me gusta el pollo servidia El pochito siempre No, ahora mismo es algo que digo Ustedes me gustan No De verdad lo digo No, pero pensá en alguien Pero no vale Que no esté acá Pero nunca nos llamarías para su programa ¿Qué? 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 Esto es un planto con el que gusta ¿Eh? Está todo acobado ¿Por qué es la cizania? Con la boca llena Cizania con la boca llena no vale No vale Pero mirá el misterio que te doy Muchísimo ¿No se pregúntan? Bueno chicos, muchas gracias ¡Hola! ¡Hola! Justo ahora venía lo mejor ¡Hola! Vamos a decir la lista de putos Que nos dicen que son putos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.